Muy buenos días mi gente de Cultivando el Campo, ¿cómo me les ha ido? Estamos aquí en Colombia, esto es Sudamar Chamboyacá Espero que les guste el video, espero que se queden Como siempre sigan cultivando el campo, no olviden darle like al video Así no lo terminen de ver El like me ayuda muchísimo para que la demás gente siga viendo el contenido Y pueda llegar a más personas Hoy vamos a hablar acerca de los insectos en el cultivo de tomate Y el daño que causa a nuestras plantas y a nuestro cultivo Recordemos que el tomate es un cultivo de alto rendimiento La mayoría de los agricultores de la zona de Boyacá Pues la mayoría ya cultivamos eso, lo tomate Como medio de... Como medio de... ¿De qué? Se me fue la palabra, me disculpan Como medio de subsistencia o como entradas económicas Entonces si tenemos una buena producción nos va a ir muy bien En nuestro cultivo de tomate Entonces ahorita se presentan muchos problemas a nivel foliares y a nivel de raíz Entonces vamos a hablar hoy acerca de los insectos Vamos a ver los daños que generan Y vamos a ver los posibles controles que nos ofrece el mercado Las casas comerciales para tratar de corregir este problema De contrarrestar este efecto en nuestro cultivo de tomate Entonces vamos a arrancar Vamos a hablar de la mosca blanca La mosca blanca es un insecto volador Que se dedica a alimentarse del tejido vegetal de la planta Por lo general la mosca blanca la vamos a encontrar debajo de la hoja En el embés Y ella va a poner sus huevos ahí Y aparte de eso se va a alimentar de la clorofila de nuestra planta Cuando no hacemos un control rápido de ese patógeno Entonces lo que va a hacer es enegrearnos la planta Eso se llama humagina Nuestros frutos salen pegachentos Y hay más incidencia de virus a nivel planta Ya que la mosca lo que hace es alimentarse de una planta Y va a la otra Entonces va haciendo un movimiento de enfermedades Listo Ahorita hay mucho mucho problema de caracha Que es otro insecto Pues a simple vista pues no logro verlo Entonces la caracha lo que va a hacer es dañar El sistema floral de la planta Va a dañar el tomate que se está formando dentro de esta cápsula Y puede que crezca, se desarrolle Y puede que no Entonces tenemos que hacer control de caracha Y el control de caracha pues ahorita Se ingenta con un producto que se llama incipio Que pues aparentemente tiene buen efecto Entonces si nosotros sabemos que en nuestra zona O en nuestros cultivos Hay problema de caracha Entonces la idea sería hacer un control de caracha Desde el inicio del cultivo Del planta Porque muchas veces nosotros no nos damos de cuenta Entonces nuestras flores empiezan a caer Nuestros frutos empiezan a dañar Y vamos a decir que es causal de otro patógeno Puede ser de otro insecto Alguna deficiencia de algún elemento Entonces siempre vamos a ir por ese lado Listo Entonces la idea es aplicar insecticidas Que nos controlen este problema Controlar porque erradicar Erradicar en sí no se puede erradicar Entonces sería la idea Esto, esta flor que está aquí atrás Puede ser causada por un daño De un insecto Listo Entonces hay que hacer esos controles Pero cuando el tomate está pequeño Y a medida que va pasando el tiempo Pues vamos a tener que seguir aplicando insecticidas Para tratar de corregir este problema Y para tratar de controlar ese problema Entre más número de flores Vamos a tener una mejor producción En nuestro cultivo de tomate Como pueden ver esta flor Tiene un daño Puede ser causado Por el problema que les estoy hablando Por el problema de la caracha Aparte del insípido Tenemos otra Otros insecticidas Como lo son los neocotinoides Que tienen un amplio espectro Esto es causado por insectos La mayoría de los agricultores O la mayoría de los ingenieros Pues tratan de decir Que es un problema de calcio Un problema de oro Pero no Esto es un daño Que se hizo Al inicio de la floración Entonces pues Yo en lo personal Recomendaría retirar estos frutos Ya que estos frutos No nos servirían para nada Lo único que hacen Es consumir energía Y consumir nutrientes Que le pueden ayudar A los otros frutos Listo Entonces Para control de caracha Pues hay otro producto Que se llama Movento Que tiene un efecto Sobre Sobre mosca blanca Sobre caracha Y mosca minadora El insípido También es una buena herramienta Porque viene también Para pasador de fruto Para mosca minadora Y para control de ácaros Entonces Sería una buena herramienta Porque aparte De que vamos a controlar Un problema de caracha Vamos a controlar también El blanco biológico También está Con los ácaros Y la mosca minadora La mosca minadora Lo que hace es Es Caminitos en la hoja En el tejido Entonces Eso también genera un daño A la planta Listo Entonces Lo que tenemos que hacer Es un control Para la mosca minadora También funcionan Los neocotinoides Hay un producto En el mercado Que es económico Que es la Bamectina Es muy eficiente Aparte de que Ayuda a controlar Ácaros También ayuda a controlar Mosca minadora Y también ayuda A controlar Un gusano Cogollero Cogollero Entonces Hay mucha Una amplia Amplia gama De insectos Y también hay insecticidas Que vienen Exclusivamente Diseñados Para controlar Ese problema Entonces El hecho De que ustedes Aplican un insecticida No quiere decir De que ese insecticida Vaya a atacar Toda la clase De patógenos Que encontramos En nuestro cultivo De tomate O ya sea En otros cultivos Entonces No quiere decir De que porque Un insecticida Es un veneno Va a tener Va a tener Efectos Sobre Toda clase De insectos Entonces Eso no es así Para cada insecto Insiste Una insecticida Diferente Esto que ustedes Aprecian acá Es un daño Ocasionado Por ese patógeno Entonces Todo esto Es pérdida Para el agricultor Entonces Debemos hacer Las aplicaciones A temprana Edad Para que No nos suceda Esto Este tomate Que está aquí Pues obviamente Va a seguir así Va a tener Su engrosamiento Pero para la venta No va a servir Si acaso Para los animales Pero ustedes saben Que nosotros No cultivamos tomate O no cultivamos Nuestros productos Para los animales Listo El pasador Del fruto También Es Es muy delicado Ya que si nosotros No tenemos En cuenta Ese patógeno Vamos a tener Pérdidas económicas Muy importantes ¿Por qué? Porque el pasador Del fruto Una vez que esté Dentro del fruto Ya no hay No hay control Entonces La idea también Es hacer aplicaciones Y vamos haciendo Monitoreos Para Para tener Claridad De qué es lo que Nos está atacando Identificar el problema A tiempo Y hacer aplicaciones Entonces Eso era lo que Yo les quería Contar hoy Les quería Hablar acerca De los insectos En nuestro cultivo De tomate Pues sí Algunas personas Hablan de De algo orgánico Algo biológico También hay Insectos controladores En nuestro cultivo Pero recordemos Que como nosotros Aplicamos moléculas De diferente Mecanismo de acción Entonces Ellas Van a tener Un daño Pero también A los A los insectos O a los A los benéficos Entonces No es que uno Quiera hacerle daño A la fauna Benéfica Ni nada de eso Sino que El tipo de cultivo Lo necesita Entonces Si nosotros No actuamos a tiempo Pues vamos a tener Pérdidas económicas Importantes Y eso es lo que No queremos Cuando nosotros Nos dedicamos A la agricultura Y vivimos De la agricultura Nos toca hacer eso Entonces La mosca blanca La caracha La mosca minadora Gusano cogollero Gusano pasador Del fruto También tenemos Problemas En algunos cortes En algunas tierras Problemas de nematodos Los nematodos Son insectos Parásitos Que se encuentran Bajo el suelo Y se alimentan De los exudados Del tejido De la raíz Entonces También es un problema Muy complejo De controlar Entonces A medida que Va pasando el tiempo Y la agricultura Va evolucionando Pues también Los problemas Los insectos Y los ataques Y enfermedades Pues también Se van multiplicando Y van a ser Más difíciles De controlar Entonces La idea es Hacer aplicaciones Tempranas Para tratar De corregir Problemas En el mercado Hay múltiples Productos Para controlar Insectos Hay moléculas Que se parecen A otras Y pueden ser El mismo ingrediente Activo Pero es que Hay insecticidas Genéricos Hay insecticidas De marca Entonces La idea es Pues nosotros Como agricultores A veces No tenemos Los recursos Para comprar Productos De alta calidad Pero si nosotros Tenemos un problema Grave De insectos Entonces La idea sería Utilizar productos Que nos Hagan un control Un buen control Un amplio control Entonces Y después Rotar con algún Insecticida Que no sea tan costoso Entonces Si nosotros Sabemos que Nuestro cultivo O en nuestra zona Hay problemas De caracha Entonces Hay que hacer Las aplicaciones Desde el inicio Del cultivo Entonces A medida que Va pasando el tiempo Pues vamos Alejando las aplicaciones Y vamos Haciendo Una cosa Que se llama Bajar población Ejemplo En el caso De la mosca La mosca blanca Pues no es tan grave El problema Ya que ella No genera daño En los frutos Ni daño en las flores Pero si va a dañar A nivel tejido foliar Pues nos va A hacer que nuestra planta Se debilite Y no vamos a tener Una buena producción Aparte de eso Que nos va a manchar El tomate Y los frutos Y no va a ser Llamativo Para el consumidor Entonces Causa de los virus También Tiene mucho que ver Los insectos Si tenemos un problema De virus Entonces hay que aplicar Insecticidas Para ayudar A contrarrestar Ese efecto Listo Espero que les guste El video Y como siempre Sigan cultivando el campo Un abrazo gigante Como siempre Y sigan cultivando el campo Un abrazo gigante Un abrazo gigante Un abrazo gigante